Entonces vamos a empezar con el primer tema de cáncer. Ay, perdón, sí, sí, Bemel. No te preocupes. Gracias. Y ahora sí. Entonces empezamos con el tema de la asesoría 8, perdón, me dice 9, me confundí, que es el cáncer de cervix. Entonces, listo, empezamos con la epidemiología. A nivel mundial, este cáncer de cervix se va a encontrar en el quinto lugar en frecuencia, acuérdense de esto. Y en cuanto a la mortalidad, se va a encontrar en el séptimo lugar. Entonces, en la incidencia va a ser en quinto, y en la mortalidad va a ser en séptimo, acuérdense de eso. Ahora, como ya les mencioné, este va a ser el quinto a nivel mundial. Sin embargo, en mujeres jóvenes va a ocupar el cuarto lugar, acuérdense de esto, en mujeres jóvenes. Cada año se ven más de 528 mil nuevos casos, y esto va a representar lo que es el 12% del total de cánceres femeninos. La mayor parte de estos cánceres, va a ser, bueno, el 85%, va a estar en países que se encuentran en vías de desarrollo. Y en cuanto a la mortalidad, a nivel mundial, se estima que 266 mil muertes por cáncer de cuello terino, de estas, el 87% se va a dar entre África, Asia del Pacífico, América Central y América del Sur. La mayor cantidad de pacientes con cáncer de cervix van a estar en países menos desarrollados o en vías de desarrollos, como viene a ser también el Perú, ¿no? Habrá un poco de generalidades. En el C, en el cervix, vamos a tener lo que viene a ser el endocervix y el ectocervix o exocervix, como quieran verlo. El endocervix, ¿qué va a ser? Este va a ser un tejido, va a estar compuesto por un epitelio cilíndrico glandular, y el exocervix va a ser un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, acuérdense de eso, que va a poseer, obviamente, varias capas. Entre estos dos se va a encontrar lo que es la zona de transformación. Esto de aquí. Cuando no hay un estímulo estrogénico, es decir, cuando la mujer no está en la pubertad o no está embarazada, el endocervix va a estar hacia adentro, como su propio nombre lo dice, endo, adentro. Y el exocervix va a estar hacia afuera, obviamente. Y en el punto en donde estos dos se unen, se va a llamar lo que es la unión escamo-columnar. Esto de aquí. Esto de aquí es cuando no hay estímulo estrogénico, acuérdense de eso. En cambio, cuando sí existe un estímulo estrogénico, es decir, la mujer se encuentra en la pubertad o está embarazada, el endocervix se va a ir hacia afuera. Y se va a vertir. Este va a estar mirando lo que es la cavidad vaginal y la zona de transformación se va a ir también hacia afuera. Esto de aquí se va a ir hacia afuera. ¿Cuándo se ve esto? Afuera. Cuando hay lo que son cambios estrogénicos, un estímulo estrogénico. Y bueno, cuando el endocervix se vierte, se va a enfrentar a cambios y uno de ellos va a ser lo que es el cambio del pH. De un pH básico a un pH ácido. Y por ende, el endocervix va a tratar de adaptarse a este pH nuevo y va a tener lo que es un cambio de epitelio metaplásico. Entonces, la parte de la unión escamo-columnar original y la nueva unión escamo-columnar se va a llamar la zona de transformación. Esto es muy importante. Porque este epitelio cilíndrico se está transformando en un epitelio escamoso. Y esa zona de metaplasia es lo que se conoce, como ya les dije nuevamente, la zona de transformación. Y bueno, en el caso de que la mujer ya haya pasado por todo el estímulo estrogénico, es decir, cuando ya sea posmenopáusica, el estímulo obviamente va a cesar. Y el epitelio cilíndrico va a retroceder y se va a introducir de nuevo. Y la unión escamo-columnar va a estar dentro y ya no va a ver lo que es la zona de transformación. Entonces, cuando una mujer sí recibe estímulo estrogénico, sí va a existir la zona de transformación. Pero cuando no recibe estímulo estrogénico, ya no va a ver la zona de transformación. ¿Todo claro ahí? Sí, Jali. Perfecto. Ahora, con respecto a los factores de riesgo. Vamos a tener dentro del primero y el más importante viene a ser lo que es la infección por el virus del papiloma humano. Este va a ser un factor, como acá dice, necesario, pero no suficiente. Dentro de otros factores vamos a tener lo que es el inicio precoz de las relaciones sexuales. ¿Esto por qué? Porque mientras más temprano inicie su vida sexual, la mujer va a estar más expuesta a poder contagiarse de lo que es el BPH. Por esta razón es un factor de riesgo. También la multiparidad, la promiscuidad, que es lo mismo que decir múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, el uso prolongado de anticonceptivos orales, los estados de inmunosupresión, y también va a estar aquí dentro lo que es la coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y finalmente los factores nutricionales deficientes también van a ser un factor de riesgo. Con respecto a la carcinogénesis, vamos a tener que el BPH consta de varios genes y dentro de estos genes tenemos los genes E de early, así como de temprano, como se menciona mi nombre, y L de late. Y bueno, de aquí, ocho genes de expresión vamos a tener de expresión temprana y dos de expresión tardía. Los genes más importantes de expresión temprana van a ser el E6 y el E7, porque estos van a tener que ver con el tema de la replicación del ADN, la regulación del ciclo celular y la inducción de la apoptosis. Mientras que los genes L, L, que son los late, tienen que ver con lo que son la cápside y con las proteínas de desamblaje. Aquí podemos ver qué es lo que hacen los genes E6 y E7, los que les he mencionado. Estos van a ser muy importantes porque permiten que la célula carcinogénea sea inmortal. Estos genes permiten que se siga desarrollando a través de lo que viene a ser el mantenimiento de la señal proliferativa, la evasión de los supresores de crecimiento, de la activación de la invasión y la metástasis, de la inducción de la angiogénesis, de la resistencia a la muerte celular y la replicación que permite la inmortalidad de esta célula cancerígena, obviamente. Aquí podemos ver que en algunos casos se va a encargar exclusivamente el E7 y en otros casos el E6 y en otros casos también lo que viene a ser en conjunto ambos. Aquí, en cuanto al virus de papiloma humano, tenemos más de 30 tipos. Acuérdense de eso. De los cuales 15 son oncogénicos. Los más conocidos dentro de estos 15 para el cáncer de cervix van a ser el de tipo 16 y el de tipo 18. Estos van a corresponder al 70% de todos los cánceres cervicales y en cuanto al tipo 6 y 11, estos son causantes de las verrugas genitales en un 90%. Estos de aquí, el 16 y el 18 y el 6 y el 11, acuérdense de lo inmunóbulicelo. El 16 y el 18 va a ser el de cáncer de cervix y el de 6 y el 11 va a ser el de verrugas genitales. También vamos a mencionar que se estima que en el mundo hay 291 millones de mujeres que son portadoras del virus de papiloma humano y estas mujeres obviamente van a cursar con diferentes infecciones. Y estas infecciones que presentan estas mujeres en la mayoría de los casos se van a resolver espontáneamente. Solo lesiones persistentes van a tener lo que es el riesgo de desarrollar lesiones precursoras, premalignas o preinvasivas y obviamente desencadenar lo que es un cáncer. El 90% de las mujeres van a presentar lo que es regresión a los 2 años, o sea, va a volver a aparecer el cáncer. Y bueno, aquí el tipo del BPH 16 es el de mayor capacidad oncogénica. Acuérdense de esto. Mayor capacidad oncogénica, el de tipo 16. Que es uno de los que mencioné que era carcinogénico, bueno, oncogénicos. En esta diapositiva vamos a ver que cuando una mujer se infecta con lo que es el virus del papiloma humano, la infección por BPH, bueno, obviamente se va a contagiar por lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Va a pasar lo que es un tiempo y si esta infección prolifera va a ir a lo que es una displasia de bajo grado, lo que está aquí. Un tiempo, es decir, entre 0 a 1 año. Y va a dar lo que es una displasia de bajo grado. Y si no se trata o no regresiona el epitelio, esto va a avanzar a una displasia de alto grado. Y esto toma aproximadamente entre 1 a 5 años. O sea, una displasia de bajo grado, si no se trata o no regresiona lo que es el epitelio, se pasa a una displasia de alto grado. Y bueno, y si esta no se diagnostica y por ende obviamente no se trata, entre lo que viene a ser 10 a 15 años hasta 40, puede haber lo que es un cáncer cervical. Y bueno, en el tema de lo de las displasias, que son lesiones premalignas, aún pueden regresar lo que es al epitelio normal, ¿no? Que tenía al momento de la infección. O también el otro camino es la malignidad, el cáncer. Acuérdense de esto. Entonces empezamos con la infección del VPH, luego con una displasia de bajo grado, luego con una displasia de alto grado. Y si es que no se regresa o no se trata esto, va a dar lo que es el cáncer de cervix. Hasta la displasia de alto grado se puede regresar a lo que es un epitelio normal. Pero ya cuando ya llega el cáncer, ya no. Aquí lo vamos a ver mejor explicado. Aquí podemos ver que cuando una mujer empieza su vida sexual y contrae lo que es la infección por VPH, el cervix, que era de un tamaño normal, bueno, que era con un epitelio normal, se va a infectar, ¿no? Con el VPH. Pero este también se puede recuperar y volver a ser normal. Pero también puede persistir. Y si persiste más de un año, con esta infección va a progresar unido a otros cofactores, como viene a ser el tipo del VPH, obviamente sí. Este oncogénico va a ser peor. También que sea susceptible al cáncer, como viene a ser el factor genético, ¿no? Los factores medioambientales, los factores propios de la mujer, como otros tipos de infecciones o inflamaciones que tenga en su zona pélvica. Y bueno, esto va a hacer que esto regrese a lo que es una lesión preinvasiva. Y esta aún puede dirigirse a lo que son dos rutas. Volver a ser normal, como les comenté, o progresar a lo que es un cáncer que por lo menos tendría que pasar los 10 años. Y por eso es importante que las mujeres se realicen lo que es el PAP, o más conocido como PAPA de Nicolau, para poder descartarlo antes. Aquí podemos ver que antiguamente se catalogaban como SIL, estos de aquí, de alto y de bajo grado. Y luego pasaron a ser neoplasias intracervicales, lo que viene a ser aquí, el SIN, SIN1, SIN2 y SIN3. Y finalmente, como los conocemos, son como lo que es displasia leve, moderada, grave y carcinoma in situ. En la actualidad le decimos lesiones de bajo grado o de alto grado, ¿no? Se usa lo de aquí, el PTZDA. Ahora, con respecto a la prevención, vamos a tener dos tipos de prevención, acuérdense de eso. La prevención primaria, que viene a ser por las vacunas, y la prevención secundaria, que es por el PAPA Nicolau. En el caso de la prevención primaria, esta va a ser caracterizada por lo que son las vacunas, como les dije. Y van a existir dos tipos. Aquí podemos... Vamos a tener la bivalente, que protege contra el virus del papiloma humano de tipo 16 y 18, que se conoce como Cervarix. Y como ya les dije, estos dos tipos son los más carcinogénicos, y este va a consistir en colocar lo que son tres dosis. La primera dosis, luego la segunda dosis es al mes, y la tercera a los seis meses. Luego también tenemos la tetravalente, que está aquí, que va a proteger contra el virus del papiloma humano 6, 11, 16 y 18. Entonces va a proteger con lo que son contra las verrugas, y contra los que son los principios principales oncogénicos. Y este su nombre comercial va a ser el Gardasil, y este va a también consistir de tres dosis, y se administra la primera dosis, luego de dos meses la segunda, y al sexto mes la tercera. Esta va a estar indicada sobre todo en niñas que tengan entre 9 a 12 años, y se extiende hasta los 26 años. Es ideal lo que viene a ser su aplicación antes de la primera relación sexual, obviamente para poder proteger contra lo que son del virus del papiloma humano. Y bueno, este también va a proteger de lesiones precursoras de cáncer, hasta en un 100%, y de verrugas genitales va a proteger en un 95%. Ahora, con respecto a la prevención secundaria, este va a estar caracterizado por el Papa Nicolau, como les comenté, y es importante porque ha disminuido la incidencia de cáncer de cervix y la mortalidad. Podemos ver que aquí la incidencia disminuye en un 75%, y la mortalidad en un 74%. El Papa Nicolau va a tener baja sensibilidad, va a tener una tasa de falsos negativos hasta un 20%, y es importante porque puede determinar si hay células atípicas, si hay una lesión de bajo grado, si hay una lesión de alto grado. Entonces, todo esto me va a orientar y alertar que la mujer ya tiene una lesión premaligna y que se le debe tratar antes de desarrollar lo que es un cáncer, obviamente. Luego aquí tenemos que también se va a recomendar lo que es un primer Papa Nicolau, uno o tres años post primera relación sexual. Yo me acuerdo que en la primera clase les dije, dependía de la mujer. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué mujeres se tiene que realizar cada año? ¿En qué mujeres cada tres años? Las que tenían relaciones sexuales constantemente tenían que realizarse cada año, y las que tenían una relación estable con la persona, así cada tres años. Ajá, exacto. Las que tenían múltiples parejas sexuales, o su pareja tenía múltiples parejas sexuales, era cada año. Y las que no tenían pareja sexual, o tenían una pareja sexual estable, cada tres años exactamente. Ay, perdón, se fue. Y bueno, aquí la tasa de detección va a variar, si se hace cada año, en un 94%, se va a poder detectar más rápidamente. Si se hace cada dos años, el Papa Nicolau en un 93%, cada tres años un 91%, o cada cinco años, obviamente va a disminuir lo que viene a ser la tasa de efectividad para diagnosticar si hay una lesión maligna, y esta va a ir reduciendo con el tiempo, obviamente. Y bueno, es adecuado suspender lo que hace el Papa Nicolau en mujeres mayores de 70 años. Acuérdense de esto. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas. Este va a ser frecuentemente asintomático, por eso es que las mujeres demoran tanto en llegar a ser atendidas. Pero la primera manifestación va a ser el sangrado posterior a las relaciones sexuales. Esto es lo que se conoce como metorragia. Luego, la presencia también del flujo cero sanguinoliento y con mal olor. La metorragia crónica, que va a generar lo que viene a ser la anemia, dolor pélvico y lumbosacro cuando ya está en un estado avanzado. Cuando en el estado avanzado también va a ser lo que... se va a presentar lo que es el edema de miembros inferiores. Y finalmente también va a tener lo que son síntomas urinarios y rectales. Con respecto al diagnóstico. El cáncer de cérvix, cuando está más avanzado, lo vamos a diagnosticar poniendo un espéculo y apreciando un tumor exofítico en el cérvix, obviamente, ¿no? Pero cuando no es tan grosero se va a diagnosticar por lo que viene a ser la colposcopía, al igual que las lesiones de alto grado y de bajo grado, que también se pueden diagnosticar por este tipo de estudio. ¿Y qué va a ser la colposcopía? Esta va a ser una técnica que permite una visión magnificada del epitelio, es decir, va a ampliar la vista del cérvix y se va a poder observar si es que hay o no lesiones. Y para esto se ayuda con dos soluciones. Una de ellas viene a ser el ácido acético y otra el uvol, o también conocido como yodo. Con respecto a la primera, que es el ácido acético, esta va a penetrar lo que es el epitelio del cérvix y va a hacer que exista una coagulación reversible de las proteínas nucleares. Y por lo tanto, un epitelio normal que tiene en estas capas superficiales núcleos escambosos, núcleos pequeños, no va a tener muchas proteínas que coagularse. Y obviamente, por ende, no se va a pintar. Mientras que el epitelio anormal, que ya tiene células que han tenido mayor crecimiento y va a tener también lo que son núcleos más grandes, más proteínas anormales, sí se va a coagularse. Y por lo tanto, se va a pintar de color blanco y yo voy a tener lo que es un epitelio aceto blanco, que es lo que vemos aquí. Esta capita de blanco es lo que se conoce como epitelio aceto blanco. Y entonces, si yo aplico el ácido acético en pocas palabras y no pasa nada, el epitelio va a ser normal. En cambio, si se tiñe y se pone en un color blanco como vemos aquí, ya estamos ante una lesión. Y en el caso del Lugol, esto va a ser todo lo contrario. Como el yodo va a ser glucofílico, va a buscar lo que es la glucosa. Que tiene los epitelios. Y los epitelios normales tienen glucógeno, obviamente. Ese glucógeno va a captar lo que es el yodo y se va a teñir de marrón oscuro. Entonces, en el caso del Lugol, un epitelio va a ser normal, que es normal, se va a teñir de color marrón. Como podemos ver aquí. En cambio, cuando hay una lesión y se le administra lo que es el Lugol, estoy mal, no se va a teñir. Va a tener como que un tintadito leve, pero no va a ser como el de acá al costadito, que sí es bueno. Entonces, sí se me entendió esa parte porque yo también me mareaba con lo que viene a ser ácido acético y Lugol. Jaili, ¿podrías repetirlo una vez más? Por favor. Perfecto. Con respecto, vamos a tener para la colocospía dos soluciones con las que nos va a ayudar a poder identificar las lesiones. Una va a ser el ácido acético. Y bueno, en esta de aquí vamos a aplicar al cuello uterino, obviamente. Y cuando el epitelio, bueno, el tejido está sano y yo aplico el ácido acético, no va a pasar nada. No se va a teñir. Por ejemplo, estas zonas aquí están bien. No se teñe de color blanco. Pero cuando hay una lesión, la lesión sí se va a teñir de color blanco. Entonces, la lesión teñida de color blanco es lo que viene a ser la lesión maligna. ¿Sí se me entendió con respecto al ácido acético? Sí, sí, sí. Y ahora, con respecto al Lugol, esto va a ser todo lo contrario. El Lugol va a teñir las zonas sanas y no va a teñir las zonas malignas. ¿Sí? Sí. ¿Se me entendió? Ya. Sí, sí. Ahora, aquí vemos un cuello uterino normal y podemos ver la unión escamo-celular. Como ha ido también, como ha ido saliendo también lo que es el endocérvix, se va a apreciar como que más rojito esta zona de aquí. porque esto está vertido, ¿no? Y está empezando a cambiar para poder adaptarse a lo que es el nuevo pH de la vagina que viene a ser el ácido. Ya no va a estar adentro y este epitelio cilíndrico ha salido, entonces, hacia adentro el epitelio columnar y hacia afuera va a estar lo que es el epitelio escamoso. Acuérdense de eso. Y aquí, en la otra imagen, vemos una zona de transformación que es más roja y esta no va a ser una lesión, por lo tanto, no se debe cauterizar y va a ser normal en lo que son las personas gestantes o en las jóvenes. Cuando yo hago lo que es una colposcopía, lo primero que veo va a ser esta zona porque ahí es en donde inicia lo que es el cáncer. Esta va a ser la zona más frágil ya que, de por sí, las células van a estar cambiando de un epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso y ahí es donde se está produciendo lo que es la metaplasia. Y bueno, de ahí, de la metaplasia, si es que no se corrige como les mencioné, puede desencadenar lo que es el cáncer. Cuando se describe lo que es la colposcopía, puede ser de tipo 1, cuando se ve completamente la zona de transformación, a lo describir. Tipo 1 se ve completamente y la zona de transformación de tipo 2 solo se va a ver un poquito la zona de transformación obviamente y de tipo 3 cuando ya no se ve y esto de aquí cuando ya no se ve ¿se acuerdan cuando yo les dije en qué mujeres pasaba? ¿se acuerdan que les decía que llega un momento en el que ya no hay hormonas, estrógeno diré, un cambio estrogénico y se regresa al epitelio normal? Y esto pasa en mujeres, en un cierto etario, un grupo etario de mujeres. Ya no hay problema, ya les digo, ya no se ve cuando se encuentran lo que son las mujeres posmenopáusicas. Entonces, lo que viene a ser la zona de transformación se va a ver en lo que son las mujeres jóvenes o en las embarazadas y ya no se va a ver en lo que son las mujeres posmenopáusicas. Eso apúntenlo, please. Y bueno, aquí también vamos a poder ver lo que son unas cositas blancas que es esta de aquí, que son los quistes de Navot, que son quistes mucosos, que son normales, que se pueden observar también en lo que es el cuello uterino y se puede ver y se puede ver la nueva aquí también y la antigua unión escamo-columnar y la zona de transformación que es esta de aquí. Ok, vamos a tener 10 indicaciones para realizar lo que es la colposcopía. la primera va a ser la prevención secundaria del cáncer del cuello uterino, la segunda para valorar lo que viene a ser cuando el papá Nicolau me indique que hay atipia, que hay lesiones, que hay NIC1, NIC2 o NIC3, se va a realizar lo que es la colposcopía para poder identificarlas. Cuando hay pacientes que presentan lo que son síntomas sospechosos obviamente de cáncer del cuello uterino, cuando hay lesiones intraepiteliales durante el embarazo, para estudiar lo que son los tipos de lesiones, para hacer seguimiento en mujeres que han sido tratadas por lesiones intraepiteliales anteriores, cuando hay atrofia y para estudiar lo que es la vulva y la vagina. Acuérdense de esto porque esto vino en mi parcial. Aquí, vamos a ver los hallazgos. ¿Cuáles son los hallazgos normales? Vamos a ver un epitelio liso que es de color rosadito que tiene un test de IVA. El test de IVA es el de ácido acético por este caso. Un test de IVA negativo. Este test de IVA como les mencioné es el que se realiza con ácido acético y es negativo porque como las proteínas son pequeñas en un epitelio normal no se va a pintar de blanco obviamente. Entonces, esto que no se pinta de blanco es un cervix normal como podemos ver aquí. Y bueno, en el test de Schiller que es el de Lugol se aplica Lugol y el glucógeno de las células normales lo va a captar. Entonces, el cuello uterino en un cuello uterino sano, normal, sí se va a pintar lo que es el Lugol. ¿Sí me entendieron, chicos, esa parte? Porque la verdad quiero que me entiendan eso bien, bien. Perfecto. Perfecto. Ahora, con respecto a los hallazgos anormales, lo normal es tener una lesión de bajo grado y como lo voy a saber, se le va a colocar lo que es ácido acético y podemos ver zonas más blancas que es el epitelio como les mencioné, el epitelio aceto blanco que vemos aquí. Y luego también se le va a colocar lo que es Lugol y se van a ver partes que se pintan de marrón y hay otras que son Schiller negativo y no se llevan a pintar, obviamente, porque no hay glucógeno y esa parte es la que está cambiando y tiene una lesión, obviamente. Esta es la parte normal, la parte buena y esta es la parte mala. Y las lesiones de alto grado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se va a observar? Se va a observar un epitelio aceto blanco, denso, pero de rápida aparición. Se va a ver lo que son orificios glandulares abiertos con bordes engrosados, se va a observar áreas de mosaico grueso, punteado grueso y los bordes glandulares se van a ver delimitados. Finalmente, el signo de la cresta se ve como elevaciones, como pápulas, aquí podemos verlo. Esto de aquí es el signo de la cresta y va a estar presente en lo que son las lesiones de alto grado. Aquí, el epitelio aceto blanco, que se los mencioné que se teñía cuando es una lesión maligna. Entonces, el epitelio aceto blanco va a ser tenue con lesiones de bajo grado y el aceto blanco grueso intenso como con una ostra van a ser en lesiones de tipo de alto grado. En las primeras, es decir, en la de bajo grado, va a aparecer lentas y desaparecen rápido y tienen bordes irregulares. Y en las segundas van a aparecer rápido y persisten, no desaparecen. Y sus bordes van a ser marcados y sobre elevados. Aquí podemos ver una de cada tipo. Entonces, aquí vamos a entender lo que es un cervix normal. Esto de aquí. Es un cervix bonito, rosadito. Y esto va a evolucionar en el caso de que haya una infección por BPH, como les mencioné, a una lesión aceto blanca tenue con punteado fino. Es lo que vemos aquí. Va a ir así, en sentido antihorario. Y luego, esta lesión va a evolucionar a lo que es una lesión de alto grado. Y esta de alto grado va a evolucionar a lo que es un cáncer, ¿no? Como les mencioné. Como les dije, la lesión hasta de la de alto grado se puede revertir. Una vez que pasa la lesión de alto grado y ya se hace cáncer, ya no se puede revertir el epitelio. O sea, tenemos hasta este momento de aquí para poder diagnosticarlo y tratarla a la paciente. Ahora, con respecto a los hallazgos no específicos, ¿cuáles van a ser? Podemos encontrar lo que es en una colposcopía una leucoplasia, que es una placa blanquecina elevada que va a estar presente ante lo que viene a ser el ácido acético, pero que no cumple las características exactamente de lesiones. También puede haber lo que es una erosión y a veces también puede presentarse lo que es el test de Schiller negativo. Lo que vemos en esta imagen es una leucoplasia. ¿Cuándo vamos a sospechar que hay una invasión? Es decir, cuando ya es cáncer, cuando hay lo que son aparición de vasos atípicos, vasos irregulares, cuando hay vasos delgados, una superficie irregular, una lesión exofítica, necrosis, ulceraciones y también lo que viene a ser un tumor nodular. Aquí, se va a tomar lo que es la biopsia tanto en los casos de bajo o de alto grado o de cualquier zona normal que yo vea en la colposcopía para corroborar mi diagnóstico. Acuérdense eso. Y para tomar la biopsia, lo mejor tipo de biopsia que se debe realizar es lo que es la biopsia en sacavocado. Acuérdense eso. Esta es la principal biopsia que se debe realizar. Y este va a ser un procedimiento quirúrgico para extraer una pequeña cantidad de tejido del cuello uterino y se puede realizar una o más biopsias por sacavocados en diferentes zonas del cuello uterino. También vamos a tener otro tipo de biopsia que es en cono o conización. Este va a ser lo que es un procedimiento quirúrgico que utiliza un láser o bisturí para lo que es extraer una gran porción de tejido en forma del cono del cuello uterino. Esta va a ser como que una biopsia un poco más terapéutica en sí. Y también tenemos lo que es el curetaje endocervical y aquí en este tipo de procedimiento no se va a entrar a lo que es la cavidad uterina. Solamente se va a quedar a lo que es el nivel del endocervix. Y bueno, se va a estudiar lo que son las células también del epitelio cilíndrico obviamente. Ahora vamos a hablar sobre la estadificación. Esta de aquí se la tienen que aprender pero ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de lo más importante de esto de la escala de Figo. Aquí está. Entonces, ¿cómo clasifico lo que viene a ser el estadio del cáncer de cervix? Se va a clasificar a través de la escala de Figo y esta tiene diferentes estadios. El 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 es cuando está confinado acuérdense de esto confinado al cervix y mide hasta menos de 4 centímetros. El estadio 2 es cuando va más allá del cervix y puede llegar a comprometer lo que son los dos tercios superiores de la vagina. Dos tercios superiores de la vagina. Aquí voy a tener lo que es el 2A y el 2B pero el más importante va a ser el 2B por lo que viene a ser el compromiso de parametrios porque este va a envolver lo que son los parametrios. ¿Cuándo es esto? Envuelve parametrios. En el estadio 3 se va a caracterizar porque puede llegar al tercio inferior el 3B va a cursar con algo muy característico como lo que se conoce como hidronefrosis porque ya va a empezar a comprimir lo que es la pared y cuando los parametrios se comprometen más y los uretreros por lo tanto van a pasar por ahí obviamente. Entonces va a producirse lo que es la hidronefrosis en el estadio 3B acuérdense de esto. Y el 3C es cuando ya hay compromiso de ganglios tanto a nivel pélvico como a nivel paraórtico y por último el estadio 4 es cuando ya se ha ido a lo que son órganos adyacentes y el 4A es cuando se ha ido a lo que es la vejiga o el recto y el 4B cuando hay diseminación de órganos a distancia. Entonces recordando un poquito el estadio 1 va a estar confinado exclusivamente al cérvix el estadio 2 los dos tercios superiores de la vagina o parametrios el estadio 2B va a envolver lo que son los parametrios el estadio 3B es la hidronefrosis y en el estadio 4 ya se compromete lo que viene a ser el recto o la vejiga y en el estadio 4B puede comprometerse cualquier órgano de distancia. Con respecto al tratamiento el pilar bueno si el pilar va a ser la cirugía la radioterapia y la quimioterapia ¿conoces? y obviamente este tratamiento va a depender del estadio en el que se encuentra el cáncer de cérvix como ya mencionamos antes el estadio Figo si se tiene un estadio 1A inicial se realiza lo que es una histerelectomía normal y esto va a ser suficiente para poder eliminar lo que es la lesión si se tiene un estadio 1A 2 que es un poquito más grande el cáncer se le va a tener que hacer también una histerelectomía radical y una linfadenectomía pélvica o se le puede dar también lo que viene a ser la quimioterapia o radioterapia esto de aquí en un estadio 1B se le puede hacer lo que es una histerelectomía radical y se le va a sacar los ganglios y se le va a tener que hacer un muestreo retroperitoneal aquí y en los estadios de 2B para adelante puedo operar siempre y cuando no se exceda el estadio 2A o sea solo puedo operar desde el 2B hasta el 2A acuérdense de esto es más importante también mencionar que todos los estadios 1 se pueden operar y el estadio 2A también entonces los operables van a ser del 2B hasta el 2A estos son los operables en el estadio 2A se tiene lo que es la opción de la histerelectomía radical la linfadenectomía y muestreo ganglionar retroperitoneal más lo que viene a ser la quimioradioterapia o actualmente también se está postulando la opción de lo que viene a ser una quimio neobudante más lo que es la cirugía radical entonces todos los cánceres en estadio 1 hasta el estadio 2A se va a realizar lo que es la histerelectomía radical acuérdense de eso y solo el 1A1 es una histerelectomía simple y a partir del 1A2 hasta el 2A se va a hacer lo que es la histerelectomía radical esto es lo que estoy mencionando apúntenlo por favor y bueno ¿qué es lo que va a pasar cuando se tiene el 2B? el 2B comprometía lo que son los parametrios como les mencioné y a partir de este punto ya no se puede operar el 2B ya no se puede operar por lo tanto se debe hacer lo que es la quimioterapia y la radioterapia a partir de este estadio perdón aquí es a partir de adelante del 2B a partir de adelante del 2B hasta el 2A ya se puede operar ¿cuándose esto? no es que el 2B se puede operar porque no se puede operar el 2B y ya en un estadio 4B va a ser lo que es la quimio y radioterapia y después la quimioterapia sistémica para que se trate de controlar mejor la enfermedad con respecto al pronóstico y seguimiento ¿cuánto vive una paciente con cáncer de cervix? aquí vamos a poder ver el porcentaje de sobrevida a los 5 años a partir del estadio 1B va a ser de 80 a 90% de sobrevida a los 5 años del estadio 2A de 70 a 80 y así sucesivamente vamos a ir viendo que por último en el estadio 4B la sobrevida a los 5 años va a ser del 10% ¿y qué me interesa saber a mí para el seguimiento de lo que vienen a ser los pacientes con cáncer de cuello uterino? que si hay recurrencia fundamentalmente en pelvis y 70% en los primeros años de seguimiento por eso es que en los primeros años yo voy a estar más atenta a lo que viene a ser una vigilancia estricta cuando me da metástasis va a ser menos frecuente que afecte lo que es el pulmón los huesos y el hígado el factor pronóstico de mayor importancia en el cáncer de cervix va a ser el estado de los ganglios es decir hasta donde se extendieron los ganglios y la finalidad del seguimiento va a ser la detección temprana con ayuda de lo que es diagnóstico por imagen como viene a ser la resonancia magnética y el TAC la tomografía axial computarizada y por último para mencionar que se debe realizar lo que es un control cada 4 meses los 2 primeros años y cada 6 meses hasta cumplir los 5 años luego los controles anuales van a ser suficientes y bueno eso sería todo chicos por lo que viene a ser el cáncer de cervix no sé si tiene alguna duda o pregunta para poder pasar con su pasito Jarni ¿a qué te referías cuando dijiste que se podía operar de 2B a 2A? y lo que no se podía operar era la 2B algo así es que me confundí porque lo mencioné mal es a partir de adelante el 2B hasta el 2A ya se puede operar pero el 2B no se puede operar porque el 2B como les mencioné ya envolvía lo que son los parametrios entonces ahí ya solo se utiliza lo que es la quimioterapia más la radioterapia gracias Jarni perfecto les voy a pasar su pasito ok chicos para ahí continuar con lo que es el cáncer gástrico listo yo se los envié al grupo de Whatsapp me dicen cuando acá para poder empezar con el cáncer gástrico ok gracias